El mundo cuna de Asgard Prime fue una vez el mejor productor de tanques en los territorios humanos, superando incluso las industrias de Olympus Prime. Sus vastos depósitos de titanio y tungsteno lo hicieron un planeta ideal para la construcción de blindajes y armaduras para ser exportados a otros sistemas. Sus dos lunas, Valhalla y Cesrumir, eran sede de estaciones de investigación militar clasificada, cuyos trabajos se han perdido para la humanidad por la invasión de Scowch. Por su importancia, el sistema Asgard fue designado como prioridad 2 en la reconquista. Una operación de reconocimiento a gran escala fue enviada el 28 de enero de 2671. Una fuerza expedicionaria consistente en 8000 hombres y apoyo de blindados ligeros fueron desplegados con naves de desembarco para establecer enlaces con los grupos de resistencia para coordinar la invasión. Se acompañó de una pequeña flota para cubrir el despliegue durante las primeras 24 horas únicamente. Las naves de desembarco tenían instrucciones de salir del sistema el 31 de enero o antes en caso de que las patrullas Scourge atacaran a esta fuerza. Lamentablemente, el 30 de enero un factor inesperado condenó esta operación antes de que iniciara. Los grupos de resistencia que se unirían a las fuerzas expedicionarias estaban aliados con la PHR y se coordinaron en un ataque a traición tan pronto tocaron tierra. El ataque sorpresa de una flota PHR también destruyó todos los cruceros de desembarco sin que los Scourge levantaran un dedo y solo unas pocas naves de clase Lissander pudieron escapar del grupo de asalto de la república. Los grupos de resistencia desactivaron entonces los tres nodos de asalto disponibles y posibilitando que las fuerzas coloniales regresaran al sistema Sgard ya que las UCM no tuvieron la precaución de desplegar nodos propios. Solo una nave, la Leprechaun, fue capaz de salir del sistema y llevar las noticias al almirantazo. Tiempo después, una nave civil identificada como Proud Servant de la era previa a la guerra fue encontrada flotando a la deriva, seriamente dañada, en el espacio cercano a Nicolum. Un mensaje se encontró a bordo junto con el cadáver del único tripulante de la nave, un piloto de la armada. T.C. Hillbrook, coronel, reportando la situación después del inicio de operaciones. Fuimos traicionados de forma cobarde. Durante las primeras 24 horas perdimos a más de 3.000 hombres, incluidos todos mis superiores, por lo que ha recaído en mí la responsabilidad de coordinar a los supervivientes. He conseguido consolidar una fuerza cercana a los 5.000 efectivos en las zonas pantanosas aledañas de la ciudad de Odinsburg. Ha sido un duro esfuerzo, pero hemos recopilado inteligencia y recursos para tratar de reactivar uno de los nodos de salto. Estoy consciente que nuestras posibilidades son bajas, pero haremos todo en nuestras manos para conseguirlo. Sé que la posibilidad de un rescate es remota, y los hombres también están conscientes de ello. Solo esperamos que al conseguir nuestro objetivo, las fuerzas coloniales puedan regresar al sistema y recuperar este mundo. Vigilen las señales, y solo espero que hagan pagar a estos traidores. Por la humanidad. Desafortunadamente, casi un año después de la traición, aún no hay señal de activación del nodo de Asgard Prime, y el sistema permanece cerrado para las UCM. Una fuerza se mantiene en alerta permanente para asaltar al sistema tan pronto como la oportunidad se presente. Todavía se especula si el coronel Helborn y sus tropas siguen con vida, y cuáles fueron las maquinaciones que llevaron a la PHR a orquestar esta operación contra las fuerzas coloniales en este sistema.